A mediados de octubre me llama un chico llamado Juan Carlos y me dice de organizar una inversión para ir a bucear al río. Yo le dije, estás loco, el agua está muy fría, pero él insiste, dice que quiere darle una sorpresa a su chica Lara. Así que organizamos la inversión a este fantástico lugar, que hemos llamado Playa Blanca. Traen sus propios equipos de buceo para estrenarlos. Lara pasa frío, así que le dejo un segundo traje y como pez en el agua. Playa Blanca 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 Playa Playa Blanca Gracias.